Quiero agradecerle al canal que me haya permitido presentar mi exposición. Quédense con nosotros en el canal 97. Que de mi vida hay algo más, pero sabiendo que no te quedarás conmigo. Y también sé que no me olvidarás y siempre tú me llevarás contigo. Yo volví la mañana a salir y al saber que el sol se ha metido. No podemos mantenerte callado y duermo de haberme dejado ir. Llorarás de dolor en tu cara, tu error de haberme dejado ir. A final. A final. A final. A final. Y también sé que no me olvidas Y siempre tú me llevarás contigo Quiero oír la mañana salir Y al saber que el sol se ha metido No podrás mantenerte callado Por tu error de haberme dejado ir Llorarás de dolor en tu cara Tu error de haberme dejado ir Por tu error de haberme dejado ir Llorarás de dolor en tu cara Llorarás de dolor en tu cara